Quizás, quizás Aprovechala, no la dejes pasar Si tan solo hay una oportunidad Decídete, deja ya de pensar De verdad la quieres, no la dejes escapar Me echabas de menos y hasta y de vuelta No puedes vivir sin mí, no te das cuenta Nadie lo encuentra, hasta el mundo está a la venta Con salud, trabajo y novia tengo la vida resuelta No rapeo pa' gustar ni pa' vender Yo lo hago porque quiero, es tan difícil de entender Vivir del rap, que el rap iba de mí Te gusta aprovecharte, él se aprovechara de ti Hasta es bueno lo que desecho Porque por más que escribo jamás estoy satisfecho La diferencia entre lo que hemos hecho Es que mientras tú pierdes el tiempo, yo la aprovecho Cuanto me queda, se me va de las manos Suave como la seda, basto de los gusanos Antes fumaba pero ya no Hermano, la vida es breve y pienso durar y estar sano Mezo adverso como un niño en mi regazo Y le doy amor, le trato con cariño en cada trazo Le estoy dedicando mi vida Y así pasó mis días Me resulta la forma más divertida Es advertida Es advertida O, 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 o Aprovechala, no la dejes pasar Es advertida O, 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 o Si tan solo hay una oportunidad Es advertida O, 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 o Decídete y deja ya de pensar Es advertida O, 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 o De verdad la quieres, no la dejes escapar Pa' rapear hay que echarle cojones Si no pareces un gilipollas con tus canciones Hace falta estilo Es difícil hacerlo fácil Y estar tranquilo Si me dabas por perdido Es que estabas confundido Hasta el último latido No me daré por vencido Estoy convencido Tío, antes el sentido era hacer temas Y ahora es hacer temas con sentido A todas horas pensando frases Atrapado por la música entre sus compases Es simple Bases y letras Letras y bases Normal que pase De groupies, drogas y flases Mis colegas me preguntan Que por qué no salgo Le respondo urgentemente Tengo que hacer algo Me encierro y escribo Es una satisfacción inmensa Rapearse el tema como recompensa Es advertida O, o, o Aprovechala, no la dejes pasar Es advertida O, o, o Si tan solo hay una oportunidad Es advertida O, o, o Decídete y deja ya de pensar Es advertida O, o, o Si tan solo hay una oportunidad De verdad la quieres, no la dejes escapar Es advertida O, o Dejalo, déjalo, déjalo Es advertida O, o Dejalo, déjalo, déjalo Es advertida O, o Dejalo, déjalo, déjalo Es advertida O, o